Hola, ¿qué tal queridos hijos e hijas de la noche? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Yo les doy la bienvenida a este que es su programa favorito de terror y de misterio, El Grimorio de Riggs. Yo estoy grabando esto justamente un 15 de octubre, justamente a la mitad de mi mes favorito del año, mes del terror, mes de octubre, mes de Halloween, mes de festejos oscuros. Espero que estén pasando muy bien esta mañana, esta tarde, esta noche, dependiendo del horario en el que estén escuchando este episodio número 105. Este ya es el episodio número 105 del podcast. Y no recuerdo por qué estuve buscando, creo que fue para ponerle etiqueta en el episodio de Lemuria que ustedes vieron hace poquito. Y ese fue el episodio número 10, el episodio de Atlántido. No me acuerdo qué episodio, que apenas era el podcast número 10. Y sí fue así como, ah, fue el de Tereantropía, ya recordé. En el episodio de Los Hombres Leopardo que hice, para buscar el podcast y ponerle esa etiqueta, busqué el episodio de Tereantropía, que todavía recuerdo cuando lo grabé a mediados del 2020. Y apenas era el episodio 10. Y véanos ahorita, 15 de octubre de 2022 que yo grabó esto. Y es el episodio número 105. Creo que esto ustedes ya lo van a estar escuchando en noviembre, ya no en octubre. Pero bueno, tengan seguro que yo apenas estoy grabando esto y todavía ni siquiera es Halloween. Pero bueno, queridos amigos, ya conocen los anuncios parroquiales de costumbre. Denle like a este video, suscríbanse para que YouTube lo recomiende a más gente que vamos creciendo mucho y muy rápido. Muchísimas gracias, seguimos creciendo. Ya seguramente cuando ustedes estén escuchando esto ya somos más de 120 mil suscriptores y los agradezco enormemente. A ver si logramos cerrar el año con 150 mil. Si pueden hacerme ese regalo de Navidad, estaría maravilloso. Así que denle like, suscríbanse si aún no lo han hecho, compártanlo con todos sus amigos. Todos los que sean fanáticos del terror y del misterio, compártanles este canal. No a los que son conspiranoicos y los que se creen todo lo que ven en internet. No, esa gente no. Los que saben que el terror es entretenimiento, que es divertido. Los fanáticos del terror. A ellos, compártanles este contenido. Si son tan amables. También, síganme en mis redes sociales de aquí del Grimorio de Riggs. Saben que estoy en Instagram, en Facebook, en TikTok y en Spotify. En Instagram y en TikTok me encuentran como arroba elgrimorioderiggs, todo junto con minúsculas. En Facebook me encuentran como elgrimorioderiggs, así normalito. Y en Spotify también como elgrimorioderiggs. De todos modos, para que no haya pierde, les dejo los links a todas mis redes sociales en la descripción de este video. Por cierto, si me están escuchando en Spotify o en iVoox, les mando un enorme abrazo. Muchísimas gracias, aunque no están viendo mi cara y solo me están escuchando. Les mando un enorme abrazo a todos ustedes, amigos de Spotify y de iVoox. También vayanse a suscribir a mi canal secundario Riggs y los amos del multiverso. Que ya estamos muy cerquita, a menos de 200 suscriptores de llegar a los primeros mil. Y así solamente me faltaría un requisito más para empezar a monetizar ese canal. Y recuerden que yo ya me estoy dedicando de lleno a la creación de contenido. Desde agosto de este año, finales de agosto de este año, prácticamente desde septiembre. Llevo un poquito más de un mes dedicándome únicamente a la creación de contenido. Afortunadamente me está yendo bien, muchísimas gracias a todos ustedes. Pero también tengo el canal secundario, pues justamente como un ingreso económico secundario. Así que vayanse a suscribir por allá. Estoy subiendo videos muy constantemente. Estoy subiendo dos, a veces hasta tres videos por semana. Y ahorita, como es mes del terror, estoy subiendo puras reseñas de películas y series de terror. Así que vayan a suscribirse a Riggs y los amos del multiverso. Y si quieren comprar un buen libro de terror, justamente hablando de estas fechas, compren mi libro, La Orden de Camasots, disponible en Amazon con entregas a todo el mundo. Tengan muy en cuenta, si no desaparece, porque vi una suscriptora que me puso que no estaba disponible. Sí está disponible en todos lados. Quizá esta suscriptora se equivocó y entró a Amazon, no sé, algo extraño. Una otra suscriptora le explicó ahí qué hizo mal. Y le di corazoncito al comentario de esta chica. Muchas gracias, la que me ayudó con esta otra suscriptora. Muchísimas gracias. Pero está disponible en todas partes del mundo mi libro, con entregas a todo el mundo. De todos modos, para que no haya pierde, les dejo el link en la descripción de este video. De hecho, es el primer link, si ustedes hacen clic en la descripción de este video, el primer link que aparece, los va a mandar a Amazon para que compren mi libro. Les digo, hay entregas a absolutamente todo el mundo, a menos que vivan en Cuba o en Venezuela o en Afganistán o algo así. Pues no, ahí sí no hay entregas. Pero si viven en cualquier parte de Estados Unidos, cualquier parte de Canadá, cualquier parte de México o cualquier parte de América Latina o de Europa o incluso de Asia, les va a llegar el libro. Pero recuerden que está en pasta dura, como este que están viendo aquí, que es la versión de lujo. Es un poquito más cara, pero la verdad es que vale mucho la pena. Está también en pasta blanda, que es el formato regular, que es bastante más económica. Y está también el formato e-book, el formato digital, que es todavía más económico y ese lo tienen al instante. Y si ya tienen la plataforma de Kindle, pues en cuanto hacen el pago, ya pueden empezar a leer la Orden de Camasots. Que seguramente, si son fanáticos del terror, si son fanáticos de Stephen King, de HP Lovecraft, si son fanáticos de las leyendas prehispánicas de las que tanto hablamos en el canal. Y también de leyendas urbanas de la Ciudad de México más modernas, les va a fascinar. Y sobre todo, yo quería que lo empezaran a leer ya en octubre, Halloween, Día de Muertos. Porque de hecho el clímax de la historia ocurre en Día de Muertos. No sé si ya tuvimos este directo con spoilers platicando del libro. Todos los que lo han comprado, que por cierto, muchas gracias porque se ha estado vendiendo bastante bien. Así que les agradezco enormemente y les mando un abrazo a todos. Y creo que eso sí, ya son todos los anuncios parroquiales. Hagan todo eso, todos los enlaces a lo que les dije, está en la descripción de este video. Sin más rollo, vámonos rápido a escuchar la intro. Porque hoy el programa lo voy a estar conduciendo yo, pero realmente nos van a estar contando sus historias otras personas. Aquí tengo los audífonos, ahorita les explico por qué. Pero hoy casi no van a escuchar mi melodiosa voz. Vamos a estar escuchando a otra gente por medio de un mensaje audiovisual. Así que escuchemos rápidamente la intro. Y demos inicio de manera oficial con este episodio número 105 de su programa favorito de terror y de misterio, El Grimodio de Riggs, en su emisión de podcast. Córreme la intro y empezamos. No, no te has equivocado. No intentes cambiar de frecuencia. Porque lo único que hallarás en la programación será sonido blanco. Ya no te encuentras en tu realidad, sino que has sido trasladado a un mundo retorcido, oscuro y frío, más no desolado. El lugar en donde te encuentras está habitado por los seres más aberrantes que solo pudieron haber salido de la mente del más trastornado e inmisericorde de los dioses. Vampiros, espectros multidimensionales, criaturas animalescas y humanas a la vez, duendes, extraterrestres, entidades oscuras, personas reptil, y muchas más a las que el hombre ni siquiera ha sido capaz de nombrar, debido a lo extrañas que son, se encuentran en este sitio. La frecuencia fantasma ha comenzado su transmisión y si sigues sintonizando para cuando la voz de su locutor termine de sonar, puede que sobrevivas y puedas volver a tu mundana y sobria realidad. Ok amigos, pues ya estamos de regreso. ¿Por qué les digo que yo no les voy a contar hoy las historias que vamos a escuchar hoy? Porque hoy no hay relatos de suscriptores, hay un relato de un chico, no sé si está suscrito a mi canal, es un canal muy muy pequeño, un canal que ustedes pueden encontrar como Moisés Romero, así tal cual aquí en YouTube, un canal muy 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 chiquitito, pero que este chico, cuando estaba buscando, de hecho fue la semana pasada, estaba buscando entre los comentarios de YouTube alguna historia, algún relato que hubieran compartido para yo contarlo aquí en el canal, me topé con este chico, con este canal de Moisés Romero, que decía, yo aquí tengo una experiencia de Nahuales y ponía un link de YouTube, y le doy click y resulta que él tenía su propio canal y en este video cuenta una experiencia, un testimonio, creo que no de él, sino de un familiar suyo que tuvo un encuentro con un Nahual. El relato es un poco largo, dura 31 minutos el video, por eso todo este primer bloque lo vamos a dedicar a escuchar a este chico Moisés Romero, así que pónganse cómodos, de todos modos vamos a estar comentando el episodio, el relato, perdón, vamos a estar comentando el relato de este chico, así que pónganse cómodos, traigan su bebida, acuéstense, pónganse los audífonos, apaguen la luz y vamos a empezar a escuchar la historia de este chico, por cierto amigo Moisés, gracias por dejarme el link en los comentarios de uno de mis videos, no recuerden cuál fue, pero muchas gracias, así que vayan a suscribirse a su canal si les interesa, tiene varios videos y vamos a escuchar esta historia de Nahuales contada por Moisés Romero. bien, un saludo para todos, seguimos aquí en un video más de las cosas que suceden en San Juan de la Maguana, ya les había contado lo que en el anterior video, una primera parte. esa es la primera parte amigos, me metí yo también porque pensé que era otra historia de Nahuales, pero era de brujería, si les interesa lo podemos escuchar en otra ocasión, pero es completamente independiente de esto que estamos escuchando ahorita, esta primera parte que menciona Moisés. donde digamos que tenía yo una participación directa en el evento, en las cosas que se dieron y para que ustedes también tuvieran como una idea de la mentalidad que se desarrolla, o que se estuvo desarrollando en ese tiempo, quizás ahora no tanto, pero igual todavía hay mucha gente que todavía mantiene este tipo, de idea, este tipo de pensar. Y fíjense como en el video pasado nos dábamos cuenta de que todo esto también tiene raíz en las malas interpretaciones o las malas orientaciones bíblicas que se le dan a las personas que van a ciertas iglesias, como fue el caso nuestro, cuando no tenemos la orientación digamos religiosa adecuada, pues van a surgir eventos y se van a dar algunos casos particulares, cosas especiales por una mala orientación, por no tener un horizonte claro. En este nuevo video vamos a seguir relatando un poco de estas cosas y como le había comentado anteriormente son cosas en las cuales las digo y no son este inventos, son cosas que uno o he estado de cerca o son personas bastante, bastante cercas, como tener lazos sanguíneos de por medio. Y es el caso que vamos a tratar en este día. Y a partir de aquí ya empieza la historia amigos, así que pónganse cómodos, a ver si ya viene lo bueno. Yo la verdad yo no lo he escuchado, solo voy a escuchar de cero con ustedes, pero ya aquí empieza lo bueno. O en esta tarde o a la hora que me estés viendo y de dónde me estés viendo. El día de hoy vamos a hablar sobre un personaje que fue muy, muy conocido en San Juan de la Maguana. Esta persona se llama, o se llamó, porque ya falleció, Antonio Núñez. Agarren ese nombre ahí, Antonio Núñez. ¿Quién fue este personaje? Este señor se remonta, esta historia se remonta a mucho antes de que yo naciera. ¿Y cómo comienzo yo, o cómo obtengo yo más adelante en la historia este conocimiento de este señor? Pues lo obtengo a través de mi hermano. Mi familia, lo que es mi mamá. Mi mamá tuvo su, digamos que su primera pareja, su primera relación con este señor llamado Antonio Núñez. Una vez ellos, pues, digamos como era la tradición, como se hace regularmente en el campo, se unen, se juntan, como decimos. Tienen un hijo, que es Sandy, que fue mi hermano, digo fue porque ya falleció, fue mi hermano por parte de madre. Y él era hijo de este señor llamado Antonio Núñez. Este señor tenía mucha fama. En San Juan de la Maguana mucha gente lo llegó a conocer. En el municipio de Juan de Herrera especialmente, mucha gente lo conoce, lo llegó a conocer. Y son ya gente mayores, quizás algunos de los jóvenes aún lo recuerden. Especialmente las personas que hayan sido allegadas allegadas de la familia Núñez, pues, saben que este hombre fue muy, muy, muy conocido. Las cosas que voy a mencionar aquí, quizás para muchos, quizás de la misma familia, pueda que sean cosas no, digamos que no las sabían, porque la información me ha llegado por medio de mi madre y por medio de mi difunto hermano, el cual también en ciertas ocasiones, pues, llegó a contar y a testificar cosas que les voy a decir más adelante. Bien, al fin es que mi mamá entre en relación con este señor, tiene lo que es su primer hijo, que pasa a ser lo que es mi hermano mayor automáticamente. Y este hombre, ¿qué es lo interesante con este hombre? Este hombre tenía mucha fama, mucha riqueza, o sea, la fama que él tenía era debido a la riqueza y a las tantas posiciones que tenía. Este hombre tenía bueyes, tenía vacas, tenía cerdos, tenía muchos, muchos animales. Tenía tractores de trabajar la tierra, tenía factorías, tenía molinos, tierras, tenía muchísimas, tenía vehículos, dinero, en fin. Este hombre, para el tiempo en el que estamos hablando, este hombre era rico, este hombre tenía demasiadas posesiones. Algunos de los lugares que le voy a mencionar así rápidamente, donde pude constatar que este hombre tuvo muchas tierras, lo que era tierra, si eran cantidades grandes de tierra, de lo que era la provincia de San Juan de la Maguana, era un lugar donde le dicen los mameyes, todo el que conoce la zona de Juan de Herrera, de San Juan, va a conocer las tierras de los mameyes, muy productivas, también en la zona de los montones, la cana, caña fístol, en fin. Tenía muchos, muchos lugares donde tenía muchas tierras, treros, en fin. Tenía muchas posesiones. Pero, ¿qué sucede? A este hombre le guardaban un respeto, pero no era un respeto porque fuera rico, tuviera mucho dinero, sino porque este hombre, este, estaba envuelto, por así decirlo, en una atmósfera de misterio. tenía, tenía, ya sé, se hablaba de que las riquezas, y de la forma tan rápida en la que este hombre hizo las riquezas, no era algo normal, no era algo normal. Entonces, la gente le tenía miedo, porque se hacían ciertos comentarios de que este hombre tenía un vacá. El hombre tenía un vacá. Para el que no sabe lo que es un vacá, yo voy a entrar de manera rápida, aquí al internet, yo voy a entrar aquí de manera rápida al internet, vamos a entrar a Google, luego Wikipedia, y aquí tenemos lo siguiente, miren bien, miren bien, dice, un vacá, según el folclore dominicano, es una criatura animal o artificial demoníaca, creada a través de la brujería, mediante un pacto. Este puede concederle bienes materiales y protección a su poseedor. Ok, amigos, hay una pequeña pausa. Esto está muy interesante, los que están en Spotify, no estamos viendo nada en pantalla, solamente es la cara de este chico, no se preocupen, pero esta figura mitológica del vacá, se escribe, para los que quieran buscar por su cuenta, es B de burro, A, C, A, con acento, como vacá, como el animal, pero con B grande, y con acento en la segunda A. Y aquí está muy interesante, lo que está diciendo, lo que está leyendo Moisés en pantalla, es tal cual como lo sacó de Wikipedia, los que están en YouTube lo están viendo, dice, un vacá, según el folclore dominicano, este chico es de República Dominicana, no mexicano, es una criatura animal o artificial demoníaca, creada a través de la brujería, o sea, no es un animal, no es como el familiar, yo les he contado muchas veces, que los celtas, los druidas celtas, que son los druidas, para los que no sepan, eran los monjes de los celtas, una de las civilizaciones antiquísima de Europa, que vivían en lo que hoy es Irlanda, Escocia, llegaron a España, parte de Alemania, como un poco los antecesores de los vikingos, no eran tal cual, pero si eran como muy parecidos, y más antiguos, que los vikingos, ellos tenían a los familiares, los druidas, que eran como magos, eran sus sacerdotes, pero eran como magos, tenían a los familiares, que era un animal que los acompañaba a todos lados, pero era un animal real, o sea, vaya, era un gato, casi siempre eran gatos, o creo que lobos, decían que Merlin, su familiar, era un lobo, y era un animal que era como su mascota, o sea, lo seguía a todos lados, pero era un animal real, que ellos habían adoptado del bosque, o habían encontrado en algún pueblo, X, pero aquí esto está más macabro, porque se crea a través de brujería, como si fuera un homúnculo, pero se crea un animal, una criatura animal, dice aquí, o una criatura artificial, o sea, me imagino como tal cual, como un homúnculo, como un muñeco que está vivo, eso está bastante interesante, me recuerda un poco a esta figura chilena, el, se me va ahorita el nombre, que es un, nos lo ha descrito Daniel Castillo muchas veces, que es un, un hombre, que bueno, lo deforman los brujos, para que sean, era un bebé, y ellos lo roban, lo deforman, y cuando crece, crece y se convierte en un monstruo, ya no es un niño, es un ser humano, pero está todo, con las piernas torcidas y demás, muy monstruoso, y cuida las cuevas de los brujos en Chile, no me acuerdo como se llama, imbunche se llama, el imbunche, esta criatura, aquí está incluso más terrorífico, porque es un animal, o una criatura de monstruosa, creada por medio de brujería, y puede ser tanto, una entidad, por lo que entiendo, o una criatura física, entonces decían, que este señor, del que está hablando Moisés, el papá de su hermanastro, su hermanastro mayor, no, perdón, de su medio hermano, el papá de su medio hermano, tenía uno de estos seres, un vacá, o sea que probablemente, más adelante vamos a ver, que estaba conectado, con la brujería, este hombre, pero bueno, sigamos escuchando, muy interesante, esta figura del vacá, dichas criaturas, son provenientes, de San Juan de la Maguana, esto me sorprendió mucho, que dijera, que dijera, justamente San Juan de la Maguana, porque, ok, ya el conocimiento está, pero no esperaba que, sinceramente, no me esperaba, que el internet, me fuera a arrojar, que estas criaturas, provienen, de San Juan de la Maguana, no me lo iba, no me lo esperaba, sinceramente, bien, vamos a ver, cuáles son, los tipos, de pactos, dice que, según el folclor, el pacto, para la formación, de estas criaturas, amerita, oigan bien, amerita, un sacrificio, de al menos, un alma, pero existen diferencias, en la cantidad de almas, o de quienes son, pues, puede ser, cantidad de almas, o de quienes son, pues, pueden ser, a cambio, del alma, de primogénito, del primogénito, de quien realiza el pacto, a cambio del alma, de cualquier hijo, de quien realiza el pacto, a cambio del alma, de quien realiza el pacto, sigue diciendo, aquí pausa, esto, según esta leyenda, según este folclor dominicano, a esta, a este vaca, a esta criatura, se le deben ofrendar almas, o sea, personas, ¿no? Y aquí, por lo que entiendo, es que dependiendo, de a quien tú ofrendes, en este caso, este señor, que es el que está hablando Moisés, es, digamos, el poder del trato, o sea, como digamos, como si pagaras más, ¿no? entonces aquí, las opciones que da, es, que le des a tu primogénito, que recordemos que el primogénito, de este señor, era el medio hermano de Moisés, ya fallecido, que más adelante vamos a ver, si a lo mejor, este, este chico, que se llamaba Sandy Núñez, que era medio hermano mayor, de Moisés, hijo de la misma madre que él, pero de otro señor, de este señor justamente, del que trata la historia, él menciona que falleció, a lo mejor falleció, porque lo ofrendó su papá, a esta, a esta criatura, al vacá, también dice, a cambio del alma de cualquier hijo, de quien realiza el pacto, ¿no? Moisés no podría entrar, porque él es hijo de otro señor, de hecho tiene otro apellido, él no es apellida Núñez, apellida Romero, como estamos viendo, o a cambio del alma, de quien realiza el pacto, o sea, en este caso, el alma de este señor, sigamos a escuchar, solo para, para como dejar en claro, dependiendo a quién, tú ofrendaras al vacá, era lo que te daban, o sea, era como si pagaras más, o pagaras menos, a ojos de esta entidad oscura, a cambio de un alma, diariamente, generalmente, los sacrificados, son, en este pacto, o sea, está como especificando, a cambio de un alma, diariamente, generalmente, los sacrificados, son los que se arriesgan, a cruzar por el territorio, y ya esto me da, a mí como una idea, de por qué había personas, que le guardaban, tanto respeto, y que le guardaban, que le tenían ese temor, dice, a los que se atrevieran, los que se arriesgaran, a cruzar por el territorio, custodiado por el vacá, o vacá, con K de kilómetro, después de ciertas horas, de la noche, el folclor, habla, de 12 a.m., puesta del sol, y 3 a.m., si el vacá, no ha logrado alimentarse, antes de la subida del sol, se llevará, un alma de alguien, de menor valor, en el territorio, iniciará, por los empleados, si hay, continuando, por los hijos, hasta eventualmente, alimentarse, de su amo, o sea, el pactario. Eso está también muy interesante, había otra modalidad, digamos, otro método de pago, ¿no?, con esta criatura, con esa entidad, no alguien en específico, sino que, o sea, en vez de que le ofrendara al primogénito, o a un hijo, o a él mismo, el pactario, como lo llaman aquí, podía decirle, ok, tú quédate en este territorio, y cualquier persona que pase por aquí, es tu sacrificio, obviamente, quiero entender, quiero pensar, que pues, esta persona que hace el pacto, va a evitar a toda costa, que algún familiar suyo, o algún amigo, pase por ese territorio, durante la madrugada, que es, cualquier persona que pase por el territorio, que el Bacá, esté custodiando, en este caso, quiero pensar, que los terrenos, que tenía este señor, pues, se los iba a comer, esos eran los sacrificios, pero, que si durante esa madrugada, entre las 12 a.m. y las 3 a.m., no pasaba nadie, y antes de que saliera el sol, no había pasado nadie, el Bacá salía del territorio, y se iba a alimentar, o de los empleados de la granja, o de lo que estuviera cuidando, o de la familia, o del mismo pactario, eso está interesante, por eso menciona Moisés, que había mucha gente, que le tenía miedo a este señor, porque sabían que tenía un Bacá, y si pasaban por su territorio, durante, por sus tierras, durante la madrugada, probablemente, iban a ser víctimas, alimento, de esta entidad oscura. herencia, dice, en algunas versiones, de los cuentos, es posible heredar, un Bacá, en caso, de la muerte del propietario, en caso, de la muerte del propietario, está muy interesante, eso de que, el Bacá puede ser, una herencia, o sea, como si fuera una propiedad, o sea, yo hago un pacto, con esta cosa, me muero, y por ejemplo, si tuviera un hijo, mi hijo se puede quedar con él, y sigue pactando con él, eso está muy interesante, y no de sus hijos, el Bacá, pasará al hijo mayor, en caso, de la muerte del propietario, y sus hijos, el Bacá, pasará, al familiar, más cercano, al familiar, más cercano, y quiero que vayan, prestando mucha atención, por los detalles, que le voy a dar, más adelante, primero veíamos, lo que eran los pactos, lo que eran los pactos, tipos de pactos, y quiero que vean esto, vean esto, esta parte donde decía, a cambio de un alma, diariamente, generalmente, los sacrificados, son los que se arriesgan, a cruzar por el territorio, custodiado, por el Bacá, o Bacá, después, de ciertas horas, de la noche, de la noche, entonces, guarden esto ahí, porque le voy a dar, un detalle más adelante, de quienes se atrevían, a cruzar por el terreno, luego, estamos viendo acá, la herencia, y sigo acá, en caso de que, la muerte del propietario, y de sus hijos, va a pasar al familiar, más cercano, o sea, que una vez, muere el amo, de esta entidad, de este espíritu, entonces, él iba a buscar, si ya no habían hijos, si hay hijos, nos dice el primero, buscaría al hijo mayor, si ya no quedan hijos vivos, estaría buscando, algún familiar, más cercano, en caso, en caso, de la muerte, del propietario, y sus hijos, el vacá, pasará, al próximo propietario, de la tierra, sea este, propietario, por herencia familiar, o por compra, condiciones, el vacá, no puede salir, mientras esté, el sol arriba, ni puede abandonar, el terreno, a no ser, exorcizado, por un sacerdote, profesional, es decir, exorcizar la tierra, durante el día, aquí, este, le voy a decir, hay cosas, muy interesante, eso y seguramente, esto que está leyendo, para los que están en Spotify, esto lo está leyendo Moisés, directamente de Wikipedia, de un, digamos, una especie, como de reporte, de esta leyenda dominicana, ¿no? y está muy interesante, eso, que yo supiera, aquí en México, que no hay ninguna leyenda, parecida, ¿no? de esta entidad, que es prácticamente, el demonio personal, de esta persona, que si muere, le puede pasar a sus hijos, le puede ser heredado, a sus hijos, y obviamente, sus hijos tendrían que hacer un pacto, y pagarle a esta entidad, ¿no? si, si los hijos también murieron, o sea, si, que muere el propietario, de esta entidad, él muere, el pactario, también murió sus hijos, entonces, se va a su familiar más cercano, si no hay familiar más cercano, él va capaz a ser propiedad, de quien compre las tierras, de esta persona, que haya pactado con él, está muy interesante, y lo curioso, como muchas entidades oscuras, esta entidad, no puede, no puede salir, ni hacerse presente, durante el día, solamente de noche, a menos que hagan un exorcismo, y liberen a la tierra, de esta entidad, porque esta entidad, la está cuidando, a cambio, de las almas, que se le hayan ofrecido, entonces, si lo exorcizan, pues ya, la tierra queda libre, muy interesante, esta leyenda dominicana, pero esto es únicamente, el contexto, ahí viene la historia, y Moisés lo está explicando, muy chingón, así que si les interesa su canal, este, trataré de dejar el link, en la descripción, si no, por aquí les dejo la etiqueta, para que vayan a suscribirse, a su canal, les digo, es un canal pequeño, pero si están así, de bien explicados, vale mucho la pena, que ustedes la van a considerar, en base a lo que yo, les voy a comentar, que no son, no son, cuentos, no son fábulas, sino cosas, que son vivencias, que alguien, de cerca, te la ha contado, te la ha bebido, y sabes que no, te estaba hablando mentira, en este caso, mi mamá, y mi difunto hermano, aquí quiero que, vean bien, donde dice, que el vacá, no puede salir, mientras esté, el sol arriba, ni abandonar, el terreno, aquí nos daba, una hora, una hora, este, específica, donde dice, que el vacá, después de ciertas horas, de la noche, podría alimentarse, si alguien que, se arriesgaba, a cruzar por el terreno, y luego nos dice, aquí debajo, algo, que el vacá, no puede salir, mientras esté el sol arriba, ni puede abandonar, el terreno, o sea, que, primero estamos viendo, que hay un horario, en el que se le da licencia, se le da, se le da el permiso, para que cualquiera, que pase por ese terreno, pues, él lo, tenga represalias, tenga, digamos, este, lo ataque, pero en esta parte, estamos viendo también, que está, como condenado, o entre las condiciones, del pacto, está que él, no puede salir, de día, de ese lugar, tiene que cuidar, ese lugar, y tiene una hora, ya prevista, para que el que pase, en ese horario, pues él, lo ataque, él lo mate, en cierta forma, entonces, quiero que tengan, esos detalles, por aquí, lo tengan bien a mano, porque las cosas, que le voy a decir, este, llevan mucha relación, vale destacar, vale destacar, vale, hasta aquí, hasta aquí, voy a dejar esta presentación, les voy a confesar, les voy a confesar, que, hay informaciones aquí, que yo la desconocía, la desconocía, totalmente, pero con el relato, que les voy a dar, y con la, con la experiencia, ya, este, con lo que ya, me habían contado, pues veo que hay, mucha lógica, entre lo que ya, conocía anteriormente, y lo que he investigado, en lo que es esta parte, de que es un vacá, para contarle a ustedes, y ustedes más adelante, van a ir, este, amarrando esos cabos, esos cabos suertos, entonces, ya vimos que es, ahora bien, como se consigue eso, como se consigue, lo que es, un vacá, igualmente, me voy a ir a, a Google, voy a hacer una, voy a hacer lo que es, una búsqueda rápida, una búsqueda rápida, para compartirla con ustedes, a ver, como se consigue eso, y vamos a ver, si tenemos algún otro detalle, interesante, bien, aquí estoy, a ver, aquí, Moisés nos va a decir, como hacer un vacá, o como según el folclor dominicano, se crea, un vacá, a ver, dice acá, acá dice, tengo acá esta imagen, el vacá, otra leyenda popular, dominicana, con raíz africana, vayan viendo, de donde surgen, todas estas cosas, de África, Haití, de Haití, a República Dominicana, específicamente, muy interesante, eso, antes de que, de que Moisés, nos explique, cómo hacer, o cómo conseguir, un vacá, bueno, yo no conozco, honestamente, la historia, de República Dominicana, pero como muchos países, de América Latina, son afrodescendientes, es decir, que hubo presencia africana, a raíz de la esclavitud, que trajeron los españoles, en cierta época, de la colonia, hay, como en Colombia, por ejemplo, en Venezuela, en algunas partes de México, hay presencia africana, entonces, el, este, esta entidad, este rito del vacá, de hecho, incluso el nombre, suena africano, proviene, de África, entonces, recordemos, que África, es el territorio, más antiguo del mundo, y, se dice, que la brujería, más poderosa del mundo, es la de África, así que, vamos a escuchar esto, porque, estoy cada vez, más interesado, todavía, ni siquiera, empieza el relato, todo esto, es el contexto, que nos está dando Moisés, pero, está muy interesante, estoy muy clavado, de San Juan de la Maguana, estos casos, bien, dice aquí, el vacá, se compra en Haití, según la creencia popular, para adquirir bienestar, en los negocios, y proteger bienes, tales como fincas, vehículos, y la familia, entonces, vean, cómo se consigue, y, los fines, para los cuales, se consigue, no sé si tenga alguna información relevante, más arriba, la leyenda del vacá, o vacá, en la que muchos dominicanos, siguen creyendo, a pesar de que, estamos en la era del internet, está relacionada, al interés, de muchos, de creer, económicamente, o de proteger, o de proteger, los bienes que poseen, esa idea popular, continúa arraigada, en la mente, de muchos dominicanos, a pesar del avance, de la ciencia, y la cantidad, de los centros universitarios, diseminados, por todo, el país, señores, con relación a esto, le voy a decir algo, y que quede esto, muy claro, la gente entiende, que porque haya mucho conocimiento científico, no hay cosas espirituales, y eso es absolutamente, falso, porque hay muchas manifestaciones espirituales, hay muchas cosas espirituales, que no se pueden negar, no se pueden negar, el ateo, pues, todo lo niega, pero hay cosas, hay testimonios, usted se mete a YouTube, y comienza a buscar testimonios, de experiencias espirituales, que han tenido personas cristianas, y son testimonios, mis amigos, son testimonios, y eso nadie, nadie, nadie lo puede refutar, y nadie lo puede quitar. A ver, ahí sí, bueno, saben que yo soy ateo, justamente, como dice Moisés, yo no creo en Dios, no creo en ningún Dios, en ningún demonio, ni nada de eso, sin embargo, a pesar de que sí, siempre trato de encontrarle, alguna explicación racional, a los fenómenos, no hablo de, en mi caso, yo no creo, en las manifestaciones divinas, por así decirlo, en los milagros, en eso yo no creo, pero sí creo, que hay cosas, que la ciencia, y ningún hombre, puede explicar, ni siquiera, ni un científico, ni un sacerdote, o sea, hay cosas, que simplemente, no se han podido explicar, ciertos enigmas, ciertos fenómenos, que muchos de ellos, los hemos tocado aquí en el canal, yo creo que sí, hay muchos, que no se pueden explicar, ahí sí, concuerdo con Moisés, no en la parte, porque él habla de, de la parte cristiana, yo en esa parte, no coincido con él, y es muy respetable, yo respeto su opinión, y saben que sí, no, yo no en esa parte, sino en la parte, digamos, de algunos fenómenos, paranormales, a pesar yo de ser ateo, a pesar de ser escéptico, en la mayoría de casos, si hay unos que yo digo, esto no, o sea, no hay manera de explicarlo, ni de manera racional, ni de manera religiosa, ni de ninguna manera, entonces, dejemos la ventana abierta, puede que este fenómeno, paranormal, sea real, no, ahí sí yo coincido, perfectamente con Moisés. ¿Y cuántas, cuántos videos, por ahí, no aparecen de, cosas paranormales, que igual nadie los puede negar, así que mucho ojo con eso, ¿eh? Entonces, ya vemos cómo se consigue esto, cuál es el, el, el objetivo, que es, proteger bienes, tales como finca, vehículos y familia, muy relacionado con lo que leímos, hace, hace rato, igualmente, está diciendo aquí, para lograr, el aspirante debe ser hombre, Antonio Núñez, hombre, el aspirante, el aspirante siempre debe dar al diablo, a su hijo menor, y oigan bien, oigan este dato, este hombre, yo consulto con mi mamá, y le pregunto, cuántos, más o menos, cuántos hijos, este hombre tenía, yo entendía, que tenía como algunos 12 hijos, yo en mi ignorancia, señores, mi mamá me confirmó, que el número de hijos, que este hombre llegó a tener, fue, dice ella, que no, no recuerda bien, pero que entre 30 y 31, por ahí, anda el número, la cantidad de hijos, que este hombre, es que antes no había televisión, pero, está muy interesante eso, de que solamente, solamente los hombres, pueden crear, a este vaca, eso está interesantísimo, ¿no? interesantísimo, así como hay mucha brujería, que se dice, que solamente las mujeres, pueden invocar, según algunas creencias, leyendas y mitos, aquí en este caso, proveniente de África, ya digamos, tropicalizada a América Latina, en específico, República Dominicana, solamente los hombres, podían invocar, al vaca, que esto, entiéndase, a lo mejor un mexicano, como es mi caso, podrá pensar en un duende, en una luche, ¿no? Que mucha gente pacta, con los duendes o luches, que no es un pacto como tal, simplemente se les empiezan a dejar ofrendas, y se dice, que en las granjas, en las rancherías, si se le van dejando ofrendas, como dulces, tabaco, agua, tequila, los dejas por ahí, de repente desaparecen, es porque el duende, aceptó tu trato, y el duende te ayuda en las noches, a trabajar las tierras, alimentar a los animales, bla bla bla, es lo que se dice, también está la típica leyenda, de que se pacta con el diablo, que bueno, yo no creo, pero, esto es diferente, el hacer un pacto con un vaca, no es como hacer un pacto con un duende, o con una luche, aquí en México, esto es mucho más oscuro, esta es una entidad, que se crea de cero, desde Haití, dice aquí, el vaca se compra en Haití, quiero imaginar que es una figurilla, hasta ahorita no ha sacado imágenes, Moisés, pero imagino que es como una figurilla, y con base en la figurilla, se invoca a la entidad, no es como un genio, un poco como un yin de Medio Oriente, está muy interesante eso, pero bueno, el punto es que 30 hijos tuvo este señor, sigamos oyendo. Llegó a tener, o sea, para el tiempo que estamos hablando, un poquito más atrás de los 90, es mucha la cantidad, todavía la gente tenía muchos hijos, en ese tiempo, pero 30 o 31, eso es demasiado, es descomunal, o sea, para qué era que este hombre estaba teniendo tantos hijos, y miren todas las cosas que con el tiempo, así, cómo se van atando las informaciones, yo, wow, cuando mi mamá me dijo eso, me sorprendió, porque ella no sabe la intención, este, con la que yo se lo pregunté, estaba recabando datos, justamente para, para compartir esto con, con ustedes, y realmente el dato, me dejó con la boca abierta, demasiados hijos, demasiados hijos, bien, termino esta parte con, con ustedes, y sigo contando lo que era la, la experiencia, el hombre, se decía ya que tenía un vacá, se decía que tenía un vacá, que sucede, el vacá, la gente lo interpreta a veces, como que puede ser un animal, que puede ser algún, objeto que toma vida, o que puede ser algún espíritu, nosotros sabemos que es un espíritu, pero este puede tomar, como diferentes medios, diferentes formas, diferentes cuerpos, por ejemplo, cuando usted se va a la biblia, nosotros vemos que satanás, utiliza la serpiente, como un medio, para hacer este, un engaño, igualmente, cuando una persona, tiene una posesión demoníaca, también es un medio, digamos que es, este, una vía, en la cual, se infiltra, un mal espíritu, para lograr, un objetivo, o para manifestarse, en cierta forma, bien, entonces, en mi experiencia, en mi experiencia, y de las cosas, que yo escuché, ya sea directamente, de mi hermano, y directamente, de mi mamá, con relación a este hombre, es, que en una ocasión, en una ocasión, mi hermano, fue a las tierras, este, de este hombre, entró a una de sus terrenos, y así una tarde, oigan bien, tarde, tarde, para que no se confundan, y recuerden la información, que le di hace rato, una tarde, mi hermano, entra, y agarra unas chinas, de un árbol, las chinas, para el que no me está entendiendo, son las naranjas dulces, agarra una china, de un árbol, y se la come, se va, sale del terreno, sale de la finca, llega a la casa, con mi mamá, con mi abuela, y allí, mi hermano, de repente, comienza a sentirse mal, comienza a sentirse mal, pero mal, muriéndose, según mi mamá, me cuenta, era mal muriéndose, y mandaron a llamar, a su papá, Antonio Núñez, el cual tenía, pues vehículos, para que fuera rápido, y lo llevaran, al hospital, cuando le informan al señor, el señor, llega a la casa, y pregunta, que qué le pasa, le ve, le dicen lo que le pasa, le ve los síntomas, ve que está muy grave, que se ve muy, muy mal, y dice, que pregunta, que a dónde fue, qué hizo, y cuando, qué comió, y cuando, le dice que fue a las tierras, y que ahí en las tierras, este, agarró, unas naranjas dulces, unas chinas, y se las, se las comió, y luego regresó a la casa, y comenzó a sentirse mal, entonces el señor, este, le dijo, ah no, no tienen nada, miren, este, indagó, cuál era exactamente, el árbol, del que había agarrado, la china, le dice, miren, lo que tienen que hacer es, vayan, a, a la, al árbol tal, de donde él dice, que agarró la, la, la china, la naranja, la naranja dulce, como le decimos, china, en república dominicana, y que, le hagan un té, e indicaba, que el té iba a ser, con las, con el tallo, pelar un poquito del tallo, desde, de la, de la matita de naranja, de las hojas, y de la misma naranja, agarrar lo que era, la cáscara, de la naranja, y hacerle un té con eso, y dárselo, lo que le estoy diciendo, son cosas que me le está contando, mi mamá, que la vio, la escuchó, y escuchó, y dice que, lo hicieron así, fueron allá, le hicieron un té, se lo tomó, e inmediatamente, todos los efectos, que tenían, de gravedad, que sentían, que se iba a morir, se le pasaron, por arte, de magia, casualidad, no sé ustedes, que piensen, aparte de eso, también, me cuenta, mi mamá, que, como tenía, muchos hijos, a veces, de los que vivían, cerca del área, donde estaba mi mamá, a veces andaban, en el barrio, caminando, para aquí, para allá, y mi mamá, le decía, que se fuera mejor, al molino, a la factoría, para que allí, ayudaran, a, quizás, a secar arroz, a ayudar, a mover algunos, costales, algunos sacos, y, y le decía, para que no estén ustedes, en la calle, vayan y ayúdenle a su papá, y ellos decían, no, no queremos, no nos gusta, este, ayudarlo, porque nos pasamos, a veces, la semana entera, trabajando, y no nos da nada, mi mamá le dijo, pero no, pero no, por lo menos, vayan y estén ahí, para que, no estén andando, en la calle, en fin, es que los chicos, se van, y se quedan ahí, en la, en el molino, en la factoría, en una que él agarra, su, su vehículo, y sale, Antonio Núñez, dice que los hijos, así como que a manera, así como de, de travesura, y también como de, para desquitarse, de la, de todo el trabajo, que le ponía, y nunca le daba nada, dice que agarraron, unos cuantos costales, de arroz, y había una mata de aguacate, de muchas matas, que habían ahí, y agarraron aguacate, de cada una, y este, recogieron aguacates, y salieron, en una camioneta, a vender, a algunos costales, de, de arroz, y los aguacates, y regresaron, ya ellos, entendían, que, eso se iba a quedar, en secreto, porque eran muchos, muchos, este, costales de arroz, lo que tenían ahí, en la, en la factoría, en el molino, y eran muchos, los aguacates, que habían en la mata, ellos, ya no va, no se va a dar cuenta, no va a haber diferencia, pero, dice mi mamá, que una vez, llegando él, a la, a la factoría, llegando a su molino, este, cuando se desmonta, lo primero, que le preguntó, a los chicos, era, que, quien le había autorizado, a ellos, a vender, a recoger los aguacates, y a vender, la, y a vender, este, el arroz, del que tenía él, ahí almacenado, y, tanto los chicos, según lo que ellos, también le relataban, a mi mamá, le decían, que ellos no entienden, ni saben, cómo él pudo darse, cuenta, tan rápido, de la situación, cuando, uno, el lugar, por donde él estaba, no era, no era el mismo lugar, por el que ellos, fueron a vender el producto, y cuando él llega, es lo primero, que él les comenta, cómo lo supo, no sabemos, no se sabe, pero, sí le generó, así como que, la, la espina, y la curiosidad, a sus propios hijos, este señor, vivió mucho tiempo, y vivía, este, el, claro, hay para los que salen, en Spotify, que no ven en pantalla, dice, dato importante, en ese entonces, el teléfono móvil, aún no llegaba al país, y recuerden, esto pasó en los 80, por lo que menciona, Moisés, entonces, sí, o sea, a menos que le haya dicho, alguien, o sea, que alguno de los, alguna persona del pueblo, le haya dicho, oye, tus hijos ya pasaron, y ya me vendieron aguacate, y a lo mejor, uno de ellos, sin querer, uno de esos pueblerinos, le contó a, a este señor, ¿no? puede ser, pero pues quién sabe, eso es lo misterioso de esto, ya casi llegamos al final de la historia, vamos a escuchar el final, para ya ir al corte, la, en el lugar de las canas, de Guasumal, canas de Guasumal, en San Juan de la Maguana, cuando él se separa de mi mamá, pues mi mamá, se queda con, con mi hermano, con Sandy, se queda con él, y lo mandaba, cada cierto tiempo, a pasarse unos días, con su papá, generalmente los fines de semana, una noche, este, Antonio Núñez, le dice a mi difunto hermano, que estaba joven, estaba joven, le dice, que vaya a checar, los cerdos, en la noche, y le da una lámpara, le da una lámpara, y le dice, que vaya a checar, los cerdos, y cuando mi hermano, pues bien obediente, va a checar, los cerdos, dice que, de repente, en la oscuridad, le dieron una galleta, pero una galleta, que dio media vuelta, estaba joven, estaba muy joven, y dice, que, cuando, él voltea, y está buscando con la luz, quien le dio la galleta, cuando, cuando fue a ver a los cerdos, en un lugar cerrado, donde no entraba nadie, estaban los cerdos, y estaba su papá, y estaba él, cuando él está buscando, quien le dio esa bofetada, decimos, en República Dominicana, decimos galleta, a la bofetada, o cachetada, dice, yo pensé que literalmente, le habían aventado una galleta, me estaba imaginando, como en Iti, cuando le aventan la pelota, del cobertizo, pero no, o sea, iba caminando este chico, en la media de la noche, en la finca, con su lámpara, y alguien le dio una cachetada, pero no había nadie, que le dieron bien fuerte, y cuando le dan esa bofetada, que él mira para todo lado, y no ve nada, se asusta, y sale despavorido, y para, para dentro de la casa, llorando, y cuando el papá, lo ve, le dice, ¿qué te pasa mi hijo? y le dice, no, es que me pegaron allá afuera, me dieron, me dieron una galleta allá afuera, y no sé quién fue, no hay nadie ahí, nada más estaba en los celos, y de repente, me dieron una bofetada, y le dice, riendo, dice, ay mi hijo, pero tú si eres miedoso, no, no pasa nada, tranquilo, ya una vez, que mi hermano, otra vez, se regresa a la casa de mi mamá, le cuenta la experiencia, que le estoy contando, ¿qué les parece? o sea, son cosas como que, están, están muy, 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 extrañas, bien señores, hasta aquí, hasta este punto, para no cansarlos muchos, hasta este punto, los voy, a dejar, no sin antes, recordarles, que como ustedes saben, una vez que muere, el dueño, este espíritu, comienza a buscar, quién será, su nuevo, propietario, quién será, su nuevo, dueño, y eso es, lo que les voy a contar, en el siguiente, video, muy bien amigos, entonces, les digo, yo no escuché esto completo, aparte, no sé por qué, había dicho, este Moisés, que era de, sobre un Nahual, no fue un encuentro, con un Nahual, pero estuvo, en mi opinión, mucho, mucho más interesante, sobre todo, porque pues, no estamos acostumbrados, a este tipo de historias, está muy interesante, una leyenda dominicana, según yo, nunca habíamos hablado, de algo ocurrido, en este, en este país, de América Latina, muy interesante, la verdad, es que me quedé picado, y déjenme saber, en los comentarios, si les interesa saber, la segunda parte, de este relato, porque todavía no nos cuenta, cómo es que murió, este hermano, este medio hermano suyo, hijo de este señor, que tenía un pacto, con este tal, con este vaca, entonces déjenme en los comentarios, si les interesaría, escuchar la segunda parte, de este relato, y Moisés, muchísimas gracias, por dejarme el link, a este video, en uno de los comentarios, de mis videos, así que, pues ya saben amigos, déjenme saber, si les interesa, a mí la verdad, si me interesa mucho, escuchar, en qué termina, esta historia, pero bueno, vamos rápidamente, al primer corte del programa, aprovechen la cortenilla, para poner pausa, si tienen que ir al baño, ir por más botana, y por más bebida, y regresamos, al segundo bloque, a seguir escuchando, la conferencia, de Miguel Blanco, que quedó pendiente, la semana pasada, así que vamos rápido, al corte, y regresamos, muy bien queridos amigos, estamos de regreso, en el segundo bloque, de su programa favorito, de terror y de misterio, el Grimorio, de Rix, episodio número 105, una disculpa, porque acabo de ver, que la cámara, dejó de grabar, durante, los últimos minutos, del bloque anterior, entonces bueno, una disculpa por eso, espero que ya no haya pedos, puede ser que la memoria, ya se esté llenando, obviamente yo no me doy cuenta, cuando deja de grabar, espero que no vuelva a ocurrir, eso durante, este segundo bloque, pero bueno amigos, vamos a escuchar, rápidamente, la otra parte, no vamos a terminar, de escucharla hoy, pero vamos a escuchar, una nueva parte, de la conferencia, dada por Miguel Blanco, con encuentro, sobre lo paranormal, este señor, periodista, investigador paranormal, de origen español, la semana pasada, nos quedamos, en una pregunta, que le hace, un miembro de la audiencia, de esta conferencia, así que vamos, a seguir escuchando, te recuerdo, que si te está gustando, el programa, le des like, te suscribas, actives la campana, de notificaciones, lo compartas, con tus conocidos, que me sigas, en mis redes sociales, en Instagram, en TikTok, en Facebook, y en Spotify, y en mi canal, secundario de YouTube, Rix y los Amos del Multiverso, también, si quieres tu ejemplar, de demonios de luna llena, lo puedes buscar, en Amazon.com, o hacer clic, en el enlace, que está en la descripción, de este video, así que sigamos escuchando, esta conferencia, de Miguel Blanco, hola, buenas noches, entonces, por todo lo que estás contando aquí, ¿qué opinas de la magia? O si crees en la magia. Claro que creo en la magia, la vida, es magia. Pero no sé a cuál te refieres, a esas que enseñan, que se enseñan por ahí, los grimorios, en los libros, o... Por ejemplo, el caso ese que has dicho, de la ceniza, y... Vale. Y la eso, sí. ¿Eso no? ¿Para ti es magia eso? Yo ahora veo programas en la tele, y hacen cosas, pues, parecidas. Bueno, hay gente que son, mentalistas y, prestidigitadores, y saben hacer ese tipo de cosas. Había un tipo en la India, y ahora te contesto, Sai Baba, ¿habéis oído hablar de él? Un santón. Yo estuve, en tres ocasiones, tratando de, de ir a verlo, vivía, creo que era Putaparti, igual me confundo con, bueno, al sur de la India. Estaba como a diez kilómetros del pueblo, y no conseguía llegar a donde él estaba, ¿no? La vida no me dejó ir a verle. Pero era un tipo, un santón, que de repente hacía así con la mano, y empezaba a soltar vibhuti, un polvo sagrado que tienen en la India, y sacaba kilos de vibhuti. Y de repente, a alguna gente que yo conozco, le regalaba relojes, que hacía parecer de la nada, o anillos. A Sai Baba se le ha criticado mucho, como que hacía trucos, pero hay gente portentosa que tiene la capacidad de hacer cosas, tú le llamas magia, mágicas o sobrenaturales. La magia es la capacidad que tienen algunas personas, mediante una serie de, digamos, leyes físicas, de cambiar o transformar la realidad para que las cosas se hagan según su voluntad. Yo estoy iniciado en Santería y algunas otras religiones caribeñas, lo que me ha permitido entrar en diferentes sitios, y este tipo de cosas, a veces funcionan de una manera tremenda. Pero lo que nosotros decimos, cuando queremos conseguir algo, es si es de justicia. Si yo me lo merezco, que las cosas vengan. Hacer ese tipo de cosas significa alterar de alguna manera las leyes de la vida o de la naturaleza, llámalo como quieras, ¿no? Yo no soy muy partidario de eso, de alterarlas, de manipular para que las cosas ocurran según tu voluntad. Prefiero hacerlo de otra manera. Y si quieres, al final te digo, ¿no? Prefiero alejarme con la vida para que la vida me premie, si me lo merezco, sin necesidad de hacer ese tipo de cosas que de alguna manera es manipular una serie de leyes que hay por ahí. Funciona de una manera que ni te lo imaginas. Sabes que hay diferentes tipos de magia, verde, negra, roja, blanca, montones de ellas. Y lo bueno o lo malo es que es tremendamente efectivo si sabes con alguien que sepa maniobrar ese tipo de energías. No sé si te he contestado. Más preguntas si queréis. Hola. ¿Sí? Vale. Hola, buenas. Mira, nosotros venimos desde Castellón y la verdad es la primera vez que venimos a este congreso y nada, es un honor con esta gente que tenemos aquí estar aquí con vosotros. Sois grandes y de los grandes. Bueno, a la pregunta que iba a colación con lo de la magia que decía este compañero, quería saber qué opinión, Miguel, nos podrías decir de esta planta de poder que es la ayahuasca. Hay mucha gente, mucha polémica, hay mucha gente que dice que eso es muy malo, que te puede alterar la psique y sin embargo hay otra gente que les produce una catarsis, hay gente que les cambia la vida pero para bien. Pero siempre me hago esa pregunta porque hay muchas discrepancias y a mí me gustaría saber si es tú como que has vivido todo, o sea, creo que has tocado algo de eso y si me podrías recomendar si eso es aconsejable, si no es aconsejable, si para tener un cambio de vida te puede ayudar un poco. Te contesto. Gracias. En España hay ayahuasca? Pregunto, en tu entorno donde vives hay ayahuasca? No. Natural? No. Entonces no la necesitas. Te cuento. Gracias. Os cuento si queréis. Luego os cuento una historia. Yo nunca he fumado drogas ni me he drogado de ningún tipo pero sí he probado algunas plantas de poder. La ayahuasca concretamente no, la llaman la soga del muerto, la llaman la abuelita medicina y es tremendamente efectiva si la haces en el sitio en el sitio idóneo dentro del ambiente idóneo con las personas cuando trasladas una planta de poder o algo sagrado a un sitio que no es el suyo ahí hay cosas ya muy raras. En España está prohibida el uso de la ayahuasca, está penado por la ley sin embargo en Portugal no y sin embargo está viniendo mucha gente a ofrecerla y a trabajar con ella, ¿no? Yo no digo que sea buena o que sea mala haya cada uno con los caminos que elija, ¿no? pero yo ando todavía un poquito más allá vengo ayer de Israel, ¿no? Y era curioso porque pensaba fíjate que yo que he estado en montones de lugares yo voy a rezar a todos los sitios y ahora estoy en el lugar que es como una mi cultura, ¿no? Donde nació la religión en la que a mí me educaron, ¿no? Y te das cuenta que no necesitas ir muy lejos, ¿no? No sé si me explico. En el entorno donde tú estás si estás atento con conciencia la vida te va a dar los métodos que necesites para evolucionar sin necesidad de recurrir a cosas importadas o traídas de otros sitios. La ayahuasca utilizada fuera de contexto puede ser muy peligrosa. En la selva amazónica o con la gente que lo hace en Brasil, en Ecuador, en Colombia, con los que saben realmente de ello, a lo mejor es una experiencia. Pero aquí, para mí, yo no la recomendaría. Hay gente que dice que la ha utilizado y te abre la conciencia. También hay gente que ha tenido malos viajes y se ha quedado colgada. Luego, quizá, te sigo contestando y tendrás alguna, te doy más datos. Selva del Amazonas y os cuento una de estas si queréis. Y luego seguís preguntando, ¿vale? Y vamos, yo quería conocer precisamente plantas de poder y me hablaron de un chamán, el chamán Bolívar, un chamán piaroa de los indígenas piaroas que vivían en mitad de la selva del Amazonas, frontera Venezuela con Colombia. Conseguimos un guía, un tipo genial que nos llevó hasta allí, ¿no? Imaginaros que íbamos con un equipo de televisión. Llegamos cuatro o seis blanquitos con cámaras, con luces a mitad de la selva en una cabaña donde estaba allí el pobrecito chamán con su gente tan tranquilo y supongo que para él sería como que habían llegado seres extraterrestres, ¿no? Pero había el guía que llevábamos era de su confianza y dijo si nos trae estos blancos será que son gente de confianza. Entonces, me preguntó que quién quería probar el yopo y dije que yo quería probarlo. El yopo es una planta sagrada para esas etnias. Supongo que habéis visto algunos documentales que cogen una caña, te la ponen en la nariz y hay un indio desde el otro lado que sopla por la caña. Lo habéis visto, supongo, ¿verdad? En este caso, yo soy un poco cobardica, dije, no, no quiero eso porque era demasiado fuerte. Digo, yo la chingo. Chingar es inhalarla. Entonces preparó un cuenco, estaba allí la sustancia aquella que me contaron que estaba hecha con plantas, con animales, con un montón de cosas que nunca te descifran y yo chingué, inhalé un par de veces. Os digo que ya había tenido experiencias de viajes astrales y sabía un poco cómo funcionaba eso. A la segunda chingada sentí que me caía y entonces dijeron, déjale. Me caí al suelo, estuve tranquilito. El siguiente efecto que producía era vómitos. Casi todas esas plantas de poder producen vómitos para limpiarte por dentro. A mí no me gusta nada vomitar y aguanté la sensación de náusea y se pasó. Cosa que al chamán le llamó la atención. Dice, qué raro, ¿no? Que no vomite. Dice, ¿o está limpio? O dijo otra cosa. No debía estar muy limpio, ¿no? La siguiente cosa es que empecé a sentir cómo mi ser se transformaba y mi percepción de la cabaña donde estábamos se transformaba y me sentí que imaginaos, yo me he ido a unos 70, bajaba mi nivel de visión a 40, 50 centímetros y caminaba a cuatro patas. Y el chamán Bolívar le decía, pregúntale en qué se ha convertido, en qué se ha convertido y yo decía, no sé, hasta que me miré en una pata, un brazo y vi que lo tenía llena de manchas moteadas y dije, pues mira, tengo manchas aquí, no sé si era un juaguar o era un bicharraco, un ocelote, un animalito de esos. Cuando le dije en lo que me había convertido y dije, déjale, déjale que viaje y fue una experiencia durante dos, tres horas que anduve por la selva sintiendo el agua, caminando como si fuera realmente un animal. En otro momento terminado quise venir a ver a mi familia en España y de repente hubo un vuelo y me trasladé a España y veía a la gente de mi familia como si los viera por una pantallita y ellos estaban allí y yo ahí mirando todo y me decía, vale, están bien. Volví otra vez a la cabaña y en un momento terminado, no sabía el tiempo que había pasado, me dieron una galleta, la metieron en la boca y de repente volví. El azúcar te hacía regresar del trance, yo creí que habían pasado media hora y habían pasado como cuatro horas de ese viaje. Fue una experiencia gratificante para mí pero he tenido otras sin necesidad de esas plantas de poder simplemente con meditación que también he alcanzado ese tipo de estados con lo cual, bueno, ha estado bien. Luego he estado en contacto con otras plantas de poder como el peyote, el San Pedro, la ayahuasca, no la he probado pero la he tenido cerca y bueno, son caminos pero caminos que hay que hacer allí al igual que uno no puede tomar una ósea consagrada de nuestras iglesias yo que sé en mitad del Amazonas porque no es su lugar cada cosa tiene su sitio concreto no sé si me entendéis cada tradición tiene sus formas sus sitios y ahí es donde hay que practicarlas no las cambies de sitio porque entonces se adulteran y a veces se prostituyen. Más preguntas si queréis. Don Miguel Dime Bienvenido a Murcia esta nuestra tierra tengo que decirle que su experiencia vital produce a mí por lo menos asombro envidia y admiración no he estado en tantos lugares como usted ha pisado no me trates de usted por favor es canario no 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 soy canario pero tiene familia allí mi hermana vive allí pero es que hemos ido por suerte mucho a Canarias y quería comentarle a usted digo no me trates de usted copón Miguel de los pocos lugares que he tenido la oportunidad de pisar uno de los más maravillosos y coincido contigo es en la caldera de Tauriente por suerte por suerte el animal de cuatro patas y bípedo en ocasiones alterna no te salió no me salió porque era durante el día y habíamos mucho guiri hace referencia al relato que escuchamos hace dos semanas si no me equivoco de este lugar en España que menciona este señor que llegó estacionó el coche se echó a correr porque alguien lo estaba persiguiendo una criatura que él nunca vio que corría cuatro patas a veces en dos patas nunca lo vio pero después le dijeron que allá había un como demonio en esa parte que le decían el Alfonso una cosa por el estilo vayan a escuchar el episodio de hace dos semanas donde escuchamos más bien esa historia sigamos y por allí pero lo que sí quiero comentarte que es de las tierras que han hollado modestamente mi pie la más impresionante que conozco todas las islas tienen algo muy especial y es un lugar que realmente y quería aseverar tu 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 aseveración de que no hace falta tomar ninguna sustancia para encontrarse en una especie de trance en algunos lugares que son como estar fuera de este mundo allí en Canarias me ha ocurrido en muchos lugares y te quería comentar si has conocido allí a un hombre que se llamaba Chucho Torta Benajulla claro claro y ahora os cuento más cosas de Canarias uno de los descendientes guanche siempre vestido de guanche un personaje muchas gracias gracias a ti afortunadamente en Canarias a veces cuando hablamos en el programa algún paréntesis si los americanos tuvieran la mitad de las cosas de las que tenemos aquí en España joder montaban 300 películas de cada una de ellas y sin embargo nosotros tenemos sitios super maravillosos y no le damos valor aquí en Murcia también en Canarias ocurre en montones de lugares pero afortunadamente hay un grupo de gente tanto en Canarias como en otros sitios que están preocupando de rescatar la tradición de que no se olvide y Chucho es uno de ellos y Fernando Nando que alguna vez ha venido al programa es otro de ellos y de repente te llevan a sitios donde estaban los aborígenes guanches haciendo rituales que nadie conoce que nadie pisa porque están olvidados y sientes el poder que tienen las islas todavía el poder que tiene esta tierra nuestra hoy en el programa vamos a hablar de algunos sitios que seguramente os van a sorprender que a lo mejor no conocéis de Murcia de cualquier parte de España menos mal que hay gente que está tratando de rescatar lo sagrado para que no se pierda y las Canarias 23 de abril de no recuerdo que año nos llega yo para el tiempo es una cosa muy extraña nos llegan tres mensajes de tres grupos que contactaban con seres extraterrestres teóricamente a través de la escritura automática y esos supuestos extraterrestres les habían comunicado que nos lo mandaran a nosotros a la gente del espacio en blanco y la gente el equipo de producción del programa nos llega me llegan con ese mensaje era curioso porque los tres mensajes tres grupos diferentes de España era el mismo el mensaje decía 23 de abril 22 horas punta del Hidalgo a mí me sorprendió la coincidencia los dos grupos que había en la península no sabían lo que era la punta del Hidalgo y un tercero que era de Canarias sabía que la punta del Hidalgo es una playa que hay en Tenerife muy relacionada con el fenómeno OVNI curiosa y casualmente Enrique y Vicente aunque todo conocéis supongo y yo teníamos que ir a dar unas conferencias a Tenerife en aquella época en esas fechas dijimos bueno vamos a ver nos presentamos a las ocho y media en la punta en la playa estaba el cielo cubierto me amenazaba lluvia una playa muy rocosa y dos montañas frente a nosotros que lo llaman los dos hermanos creo al cabo de un rato empieza a llegar gente como la película Encuentros la tercera fase ¿se acordáis? que empieza a llegar gente a un sitio y decía ¿qué haces aquí? no, es que hemos sentido que teníamos que venir que va a pasar algo algunos de ellos nos reconocieron porque eran oyentes del programa y de repente al cabo de un ratito de aquellas dos montañas empiezan a salir flashes y los canarios que son muy noveleros no sé si hay alguno aquí dijeron mira, ya están aquí ya están aquí y dijimos tío, eso es un relámpago no confundamos las cosas y los relámpagos seguían pero de repente había un policía que tenía una linterna súper potente y empezó a hacer señales a aquellas supuestas relámpagos y los relámpagos contestaban hacían tres y dos y hacían tres y dos hacían cuatro y uno y claro, decíamos leche los relámpagos no suelen contestar a las diez menos cinco de repente el cielo se abrió se quedó todo diáfano y a las diez en punto detrás de aquella montaña salió el objeto más grande que he visto en mi vida hay que contárselo a Juanjo a Benítez gigantesco Enrique y Vicente gritando es verdad están aquí están aquí como loco todo el mundo abrazándonos yo tenía una cámara con un teleobjetivo un 300 y estaba haciendo fotografías en aquel tiempo no había cámaras digitales descargué 36 fotografías volví a cargar otro carrete y descargué otras 36 hice total 72 fotografías y con el teleobjetivo lo veía perfectamente veía una esfera dentro de algo que giraba y cosas que se movían dentro entonces abrazándonos allí mira es verdad nos han citado previa cita un jolgorio ¿no? al cabo de un rato estuvimos como siete o ocho minutos viendo aquello aquella figura que era como el sol estaba como a 500 metros de nosotros por encima del agua así balanceándose de repente se metió en el agua y hasta a nosotros llegó una ola con lo cual era algo físico nunca había llegado a una ola hasta donde nosotros estábamos con lo cual aquella cosa era algo físico que había desplazado una gran cantidad de agua yo me tuve que marchar porque tenía que ir a hacer el programa Santa Cruz y Enrique se quedó con otro grupo de gente y contaron que como a las 12 12 y pico de la noche aquello salió del agua otra vez se quedó un segundito en el horizonte y salió disparado volando hacia el cielo al día siguiente fuimos de nuevo al lugar por la mañana y había patrulleras había helicópteros había aviones de la marina y del ejército español por allí dijimos leches aquí ha ocurrido algo importante y lo curioso es que aparte de que se cumpliera esa cita previa cita ese aviso de que fuéramos a ese lugar es que yo esa noche tuve uno de los sueños más lúcidos que he tenido en mi vida soñé que había que organizar un encuentro en las cañadas del Teide con luz y con sonido parecido a los encuentros en la tercera fase ya había salido la película con lo cual supongo que lo copiamos y se lo conté a la gente de la emisora y me dejó el director mira imposible porque es un parque nacional ha querido hacer un desfile de modas Carolina de Mónaco o alguna de ellas de esas no la han dejado así que olvidar la idea pero yo no olvidé la idea por la tarde tenía una entrevista con el gobernador civil y de repente voy y se lo cuento y el tipo se entusiasma y dice adelante Miguel vamos a hacerlo y organizamos esa lo llamamos concentración segunda fase durante un mes estuvimos trabajando como si fuera una guerra aquí van a estar los aparcamientos aquí va a estar el helicóptero aquí van a estar las tiendas de campaña de los hospitales todo súper preparado y súper pensado llega el día habíamos previsto que entraran 5.000 coches no 5.000 coches no 5.000 personas mil y pico coches estaba todo previsto los aparcamientos preparados y de repente me llama un general de la Guardia Civil y me dice ¿dónde estás Miguel? a las 6 de la tarde el programa empezaba a las 12 digo pues mira estoy arreglándome ya preparado para salir en tal sitio me dice vete a otro lugar te mando un helicóptero no vas a poder llegar al lugar cuando yo iba llegando por ahí arriba estaban todas las carreteras colapsadas habían llegado aviones de diferentes partes de Europa gente de otras islas con los barcos colapsados hasta llegar a a Tenerife y cuando llegué arriba me dice ¿sabes la gente que ha entrado? dije no habían entrado 40.000 personas a partir de ese momento yo empecé a rezar todo lo que sabía y lo que no sabía para que no pasara nada porque había camiones con gente que iban en silla de ruedas y les preguntaba ¿para qué venís? para que nos cubren para que nos cubren los extraterrestres decían joder y os digo yo recé todo lo que pude y todo lo que sabía hemos recuperado la grabación de ese programa estamos recuperándola y seguramente ahora que se cumplen treinta y tantos años más de treinta del espacio en blanco vamos a poner algunos fragmentos porque fue algo absolutamente histórico el que por primera vez en la historia por primera vez no en la historia de la radio se convocaron 40.000 personas estuvo en el libro Guinness de los Récords y sobre todo gente con tanta pasión con tanta fe esperando que ocurriera algo aquel día que no apareció nada gracias a Dios salvo dos pequeñas luces en el Teide y yo me di cuenta que era un plan una especie de plan para acostumbrar a los seres humanos a las presencias de estas entidades y que tarde o temprano van a aparecer de una manera innegable y se van a presentar aquí a echarnos la bronca a decirnos que estamos haciendo con este planeta y seguramente lo vamos a vivir nosotros yo por lo menos pienso vivirlo queridos amigos estuvo interesantísima esta historia porque ya no fue algo de lo paranormal sino de lo que a mi en la persona me gusta más y que saben que en eso si creo al 100% la existencia de vida extraterrestre una vez más en este relato de Miguel Blanco en España en una isla al parecer no conozco este lugar sale del agua una vez más les digo que hay algo en el agua porque llevan una infinidad de relatos relatos que hemos contado de aquí una localidad de Michoacán aquí en México en Rusia con este lago que supuestamente hay seres humanoides marinos digamos ahí y que salen y entran ovnis en este el lago Voistok si no mal recuerdo el nombre en fin hay algo en las aguas de nuestro mundo que llama la atención de estos seres de estos seres alienígenas que yo también no creo que vayan a echarnos bronca como dice el señor Miguel pero si creo que en algún momento se hará oficial su existencia quizá pronto no lo sé pero bueno amigos si estaba viendo que estaba para y para es porque de nuevo la cámara se volvió a parar estaba yo checando que no se parara y si se detuvo entonces vamos a cortar aquí este segundo bloque vamos rápidamente al segundo y último corte del programa para regresar al último bloque y escuchar tres relatitos de tiktok muy interesantes que encontré espero ya no tener más problemas con la cámara vamos a hacer rápido el corte antes de que se corte el video y regresamos al tercer bloque ok queridos amigos bienvenidos de vuelta a este que es su programa favorito de terror y de misterio el grimorio de rix en su emisión de podcast episodio número 105 vamos a finalizar rápido ya con este programa porque si ya se me llenó la memoria tengo solamente son 58 minutos de video supuestamente pero a lo mejor es menos así que vamos a apurarnos si de repente ven que yo desaparezco de la imagen y solamente están escuchando pues sabrán que fue por eso pero bueno ni modo gajes del oficio trato de que no haya fallas técnicas en los videos pero bueno no siempre se puede entonces antes de escuchar los tres relatos restantes que encontré en tiktok muy interesantes para esta noche les recuerdo que le den like al video gracias por llegar hasta acá que se suscriban a mi canal activen la campana de notificaciones de manera que youtube les avise cada que subo video recuerden que hay video todos los días aquí en el grimorio de rix también síganme en mis redes sociales donde estamos más en contacto en tiktok en instagram facebook y spotify todos los links a esas redes las encuentran aquí abajo en la descripción del video se me olvidó decirles en los bloques anteriores si ustedes tienen un relato que quieran que cuente en el canal pueden mandármelas a necronomiconrelatos arroba gmail punto com o a mi número de whatsapp que es 56 38 00 03 45 ahí les va otra vez el número 56 38 00 03 45 ahí pueden mandármelo por nota de voz por escrito o por video como lo que hizo moises que bueno moises lo subió a su canal de youtube pero si quieren grabarse y mandarme el video adelante si quieren mandarme fotografías de algo que haya encontrado encontrado perdón un video que hayan tomado ustedes adelante envíenlos y los revisaremos aquí en el programa también si quieren comprar mi libro de terror la orden de camasots en amazon.com con entregas a todo el mundo ya pueden hacerlo vayan al enlace que les dejé en la descripción de este video y listo o vayan directamente a amazon.com y escriban en el buscador la orden de camasots y hay entregas a todo el mundo y también si gané suscríbanse a mi canal secundario de youtube rix y los amos del multiverso ahora vamos a escuchar una pues realmente un video aquí si necesito que lo vean en pantalla unas supuestas imágenes que una de dos o son prueba de que existe el multiverso o son prueba de los viajes en el tiempo así que escuchemos este primer este primer video no es un relato es un video el multiverso podría ser real debido a este objeto una moneda de un futuro alterno fue encontrada en México esta noticia dio la vuelta al mundo y generó diversas teorías la fecha que venía impresa en la moneda es del año 2039 también podemos ver la esvástica pero tengo que censurarla para evitar que eliminen el video arriba se encuentra una frase en español que dice nueva alemania al reverso también podemos ver otra frase en español que dice independencia de libertad pero lo más impresionante es la frase en alemán que significa todo en una nación lo que significa que esta moneda viene de un futuro alterno donde alemania habría ganado la segunda guerra mundial a estos objetos se les conoce como part que el inglés significa objeto fuera de lugar existen varios objetos fuera de lugar un ejemplo es este un cráneo de hace miles de años con un agujero de bala como es posible será esto causa de un viajero del tiempo o será que la bala pudo haber atravesado un portal y viajar al pasado para impactar en el cráneo de esta persona otro ejemplo es este hombre que antes de ser atropellado estaba confundido y asustado lamentablemente perdió la vida después del accidente pero este hombre llevaba una vestimenta de una época pasada y tenía consigo dinero antiguo y una identificación muy vieja que ya no era válida después la identidad de este hombre fue revelada se dijo que esta persona había desaparecido hace muchos años por eso se encontraba confundido pues había aparecido en otra época hay una teoría que dice que el tiempo no es lineal cuando el tiempo del futuro rosa con el tiempo del pasado se crean portales por donde se puede atravesar lo mismo podría pasar con el multiverso se dice que el multiverso es real y cuando un universo pasa muy cerca de otro se crean grietas o portales por los cuales se pueden viajar ¿será esto cierto? hasta ahora hay solo teorías ya que no hay nada probado es probable que esta moneda haya pasado por estos portales o que este hombre haya pasado por un portal del tiempo que otras pruebas existirán del multiverso y los viajes en el tiempo como ven amigos interesantísimo me encantó este video de supuestas pruebas del multiverso el primero el de la moneda de la nueva Alemania honestamente yo no la creo porque está en inglés si de verdad si los nazis hubieran ganado la segunda guerra mundial y en algún otro universo hubieran tomado el orden de todo el mundo pues estaría en alemán no en español ni en inglés entonces yo creo que ese sí es falso yo creo que es un fraude sin embargo esa historia de este señor Rudolf Fenz ese es en mi opinión un caso real de viaje en el tiempo lo toqué en el podcast de viajeros en el tiempo que fue de los primeros episodios que hice pero en específico ese yo creo que sí es un caso real y que a lo mejor esta misma semana si no es que la próxima abordo el caso de manera individual de este señor que yo creo que sí fue un viajero del tiempo que murió atropellado en alguna calle no me acuerdo si fue en la quinta avenida en una calle muy importante de Nueva York o sea hubo testigos y todo y si este señor traía ropa de otra época una identificación de otra época y dinero de otra época y ahí cuando falleció se contacta a su nuera su hijo ya había fallecido de viejo su nuera ya era una anciana pero este señor había desaparecido creo que 30 o 40 años antes un día dicen que salió a caminar y ya nunca regresó ellos pensaron que había muerto que había huido bla 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 el hijo crece en ese entonces ya creo que eran novios su hijo y su nuera apenas eran novios eran muy jóvenes crecen se hacen ancianos el hijo muere y supuestamente ella vivía ahí en Nueva York cuando Rudolf Fence llega ahí al futuro muere atropellado porque estaba en shock lo atropellan y muere al instante y esta señora la que fue su nuera que dejó de verlo en el pasado ahora en su presente que para Rudolf Fence era el futuro lo identifica y dice sí él es mi suegro pero él desapareció hace 30 o 40 años y está idéntico entonces este es el único caso en mi opinión que es real de viajes en el tiempo o de que se tenga pruebas porque sí creo que hay muchos viajes ha habido viajes en el tiempo reales pero hay muchos casos famosos la mayoría yo creo que son falsos pero este en específico yo creo que es real así que lo quiero abordar de manera individual en algún episodio de manera próxima así que estén al pendientes vamos a escuchar el segundo relato muy interesante vamos a escucharlo nos atacó un ser inexplicable en el transporte público esto que les voy a contar le pasó a mi papá y todavía recuerdo perfecto el día que llegó a la casa y todo blanco del miedo le contaba a mi mamá llorando lo que había vivido él trabajó en una ferretería y un día por hacer inventarios salió alrededor de las 10 de la noche se dio la rápida para alcanzar el camión porque no podía acostallarse tomar un taxi hasta la casa cada vez era más noche y ya resignado pensó en irse caminando hasta la casa fue cuando vio pasar un camión y le pidió la parada el chofer le dijo que ya acabó su ruta que iba a ir a cierta dirección si quería lo subía pero le aclaró que se iba a ir a vuelta de rueda mi papá dijo que no había problema ya arriba en el camión se fue adelante platicando con el chofer cuando escuchan que algo cae de golpe en el techo el chofer se saca de onda pero sigue manejando y le dice a mi papá que si lo ayuda a cerrar las puertas del techo mi papá se para a cerrar las puertas y cuando va por la última ve como una mano sale por la rendija y lo trata de jalar mi papá gritó asustado y el chofer le pregunta qué fue lo que pasó mi papá le dice que alguien está en el techo del camión y que trató de jalarle la mano el chofer no le cree y cuando llega en un semáforo él se para para cerrar las puertas que faltaba lo hace y ambos se hacen al frente del camión mi papá asustado dice que algo lo jaló apenas se sienta en el chofer ve por uno de sus espejos del tablero algo y lentamente toma un palo que tenía atrás de su asiento y se va ahora hacia atrás del camión mi papá ya asustado voltea y ve que de una ventana lateral abierta lentamente se metió un muchacho pero lo hacía con tal flexibilidad que parecía que ésta se quedaba pegado en las paredes era un muchacho muy delgado y cabezón pero tenía ropa de civil el chofer con el palo le empezó a mentar la madre tratándolo de asustar pero esta cosa o persona no decía nada nos miraba fijamente y se movía entre los asientos pero también lo hacía por el techo del camión el chofer intentó soltarle dos palazos pero los evadía fácilmente mi papá asustado al frente del camión vio unas luces de una patrulla y sacó la cabeza por la ventana del chofer y gritó con todas sus fuerzas pidiendo ayuda por fortuna la patrulla lo escuchó y se brincó el camellón para llegar a su calle y ya con las luces cercas esta cosa como que se asustó y por la misma ventana que entró salió rápido como lagartija cuando llega la patrulla se para al lado de ellos y escuchan que por la radio los policías empiezan a decir vénganse más unidades el mono atacó un camión la patrulla logra ver al mono que se escapa y se van tras él y mi papá y el chofer ya no saben qué hacer llega otra patrulla y un policía les pidió información y contaron todo exactamente como pasó el policía no les quiso decir nada más pero era claro que la policía sabía de la existencia de esa cosa y lo estaban persiguiendo mi papá nos cuenta que recordándolo con calma era un muchacho de unos 2 metros de alto muy delgado muy blanco de piel y la cabeza era mucho más grande de lo normal con pantalón negro y camisa blanca y él se pregunta cómo cayó arriba del techo en el camión en movimiento cómo le hacía para moverse por las paredes todo esto lo dejó muy asustado a mi papá y esperamos la policía si lo haya logrado capturar pues como ven amigos otro relato impresionante de esta página México inexplicable vayan a seguirlos en tiktok un relato más que compartimos aquí en el podcast de esa cuenta de tiktok buenísima lo que comentan al final que ya están disponibles en youtube ya tienen canal de youtube así que vayan a seguirlos y ya para cerrar este episodio queridos amigos antes de que falle otra vez la cámara tengo que eliminar archivos y demás vamos a escuchar uno este me etiquetó un suscriptor así que muchas gracias no me acuerdo quién fue pero gracias me etiquetaron en este videito donde supuestamente se habla de los reptilianos en este video hablan de los reptilianos como yo no creo ya saben estos extraterrestres los alfa draconis que vienen de las estrellas y la fregada que comen humanos yo no creo en esa en esa versión del mito de los reptilianos los que sí adelante están en su derecho muy respetable pero me pareció interesante lo que dice esta persona no se dice quién es no se dice de qué fragmento de qué entrevista ni nada simplemente es una persona eso sí está hablando en inglés tiene subtítulos así que si están en youtube no se preocupen lo van a poder leer si están en spotify o en ivox pues espero que entiendan inglés si no dense una vuelta por youtube para ver solamente este fragmento vamos a escucharlo son carnivores no son amigos con la gente al menos los que están aquí son carnivores no se ponen a darme qué Gracias. 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 TikTok, amigos, por si alguien quiere escucharlos en TikTok, esta cuenta, pues interesante la información hay, por ejemplo, similitudes todo esto último que menciona esta persona que nunca se dice quién es, la que está hablando ni en qué documental o qué entrevista pero este dato que menciona de que los que tienen cola son realeza y los que no tienen cola son de la clase guerrera o la clase trabajadora, la clase baja, por así decirlo pues tiene que ver con esta leyenda de los Chitauri, yo en lo personal saben que yo no creo en esto de que los reptilianos sean infiltrados en los gobiernos y todo esto yo no lo creo, esto que él dice que son hostiles a huevo y que quieren comer, no sé más yo tampoco lo creo les digo que si en algún momento llegaron a existir o existen actualmente los reptilianos no son así, yo creo otra cosa, yo creo que si llegan a ser reales habitan bajo tierra, pero son incluso podrían ser pacíficos porque ya hemos escuchado muchas historias de estos seres que son pacíficos y para nada quieren atacar a los humanos al contrario, pareciera como que se quieren alejar de nosotros, pero como les digo siempre absolutamente nadie tiene y por eso estoy como, tengo un poco de problema con la gente que con dos huevos afirma que tienen la verdad de este tipo de cosas porque absolutamente nadie sabe la verdad sobre este tipo de teorías, ni siquiera sabemos si son reales o no los reptilianos si crees o no en su existencia es completamente respetable y como nadie tiene la verdad sobre qué son o si siquiera existen pues puedes creer lo que a ti más te parezca yo después de haber leído tantas experiencias experiencias, perdón enviadas por suscriptores experiencias que dejan en otros foros en otras partes del mundo haber leído mitos antiguos yo no creo que sean extraterrestres no creo que sean hostiles yo creo que son son o fueron o serían porque no sabemos si existen o no seres que de hecho yo creo que son completamente terrestres es decir que son originarios del planeta tierra pero más antiguos que la raza humana y que cuando nosotros empezamos a poblar el mundo hace miles de años ellos se fueron a ocultar bajo tierra porque es lo que muchos mitos alrededor de todo el mundo dicen incluso los sumerios dicen que los Anunnaki se fueron a refugiar bajo tierra y así como esa muchas otras leyendas de muchas partes del mundo dicen que estos seres reptiles se fueron a ocultar bajo tierra muchos avistamientos que hemos platicado que salen de debajo de la tierra estos seres yo creo que no son no es que sean hostiles y que nos odien como dice aquí yo creo que puede ser que sean animales y actúen por instinto porque hay como varios relatos que hemos escuchado que salen para comer gente nada más pues porque tienen hambre como un animal y hay otras versiones de estas historias que hemos escuchado en el canal a veces de suscriptores a veces de otras partes del mundo que quieren alejarse de los seres humanos quieren que los dejemos en paz pero de que viven aquí puede que sí en este mundo no sé les digo nadie tiene la verdad pueden creer o no creer pero bueno queridos amigos llegamos al final de este episodio número 105 muchísimas gracias por acompañarme una semana más espero que se hayan entretenido esperemos que haya seguido grabando esperemos que ya pueda eliminar este problema de la cámara para el próximo episodio les recuerdo su like suscríbanse activen la campana de notificaciones síganme en mis redes sociales tiktok instagram facebook spotify si tienen algún relato que quieran que yo cuente aquí en el canal pueden mandármelo a necronomiconrelatos arroba gmail punto com o a mi número de whatsapp 56 38 00 03 45 suscríbanse a mi canal secundario de youtube rix y los amos del multiverso y pidan su ejemplar de la orden de camasots ya disponible en amazon no está disponible en librerías únicamente en amazon todos los enlaces a lo que les acabo de decir absolutamente todo está aquí abajo en la descripción de este vídeo un enorme abrazo a todos queridos amigos los que vieron este vídeo en youtube los que lo escucharon en spotify en ivox ya sea en el día del estreno o no enormes enormes gracias les mando un enorme abrazo y sin más que decirles yo me despido nos escuchamos en la oscuridad y nos escuchamos la próxima semana a la misma hora por el mismo canal que la fuerza los acompañe y nos vemos en la oscuridad